Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. Turismo en vacaciones de invierno, con un balance positivo respecto de la concurrencia de turistas y consultas sobre los diferentes destinos que posee el Partido de Patagones, finalizó el período de actividades prevista para el receso invernal preparado por la Dirección de Turismo. En este sentido se trabajó en conjunto con los museos y se realizaron algunas actividades también con los niños de los barrios para dar a conocer y difundir los atractivos turísticos y la historia de Patagones. Limpieza Urbana en la Villa 7 de Marzo. La Delegación Municipal de la Villa 7 de Marzo realizó trabajo de recolección de ramas de poda y limpieza de terrenos en la Villa Turística. Las tareas se fueron ejecutadas con maquinaria y personal municipal perteneciente a la mencionada delegación. Corredor Turístico del Atlántico. El Intendente Municipal, Ricardo Marino, participó el pasado viernes del cuarto encuentro del Corredor Turístico de la Costa Atlántica que se desarrolló en la ciudad rionegrina de las Grutas. El jefe comunal estuvo acompañado por la Directora de Turismo, María Lucía Fernández, y en la oportunidad se trataron temas relacionados a la promoción de los destinos de la costa atlántica mediante la presencia en ferias turísticas con recorridos a implementar a futuro. Posterior a la reunión se realizó el primer workshop regional denominado Fortaleciendo Lazos. Intendencia Ricardo Marino. Intendencia Ricardo Marino.